Muy buenas emperdedores y emperdedoras, bienvenidos a este, vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de las novedades del kit digital que muchos me estabais preguntando cuando salía ese segundo tramo, os lo cuento. Bueno pues sabéis que el segundo tramo se iba a abrir entre junio y julio, bueno pues ya sabemos que será en julio y por lo que dicen será para mediados de julio, para el 15 de julio se abrirá ese segundo tramo, el tramo que va para esas empresas que están entre 3 y 9 trabajadores y bueno pues que van a poder ya solicitar esas ayudas del kit digital. Todavía no sabemos detalles concretos de la convocatoria, todavía no está la convocatoria, en cuanto esté pues en este canal os daremos toda la información. Pero sí que empezamos a ver ya cosas muy preocupantes con esto del kit digital, te lo cuento. Pues sí, vamos a resumir un poco por si no sabes lo que es el kit digital. El kit digital es un dinero que nos ha dado la Unión Europea para invertir directamente en el tejido empresarial español y fomentar la digitalización de parte de sus procesos. Esto es algo muy importante para mantener nuestro tejido empresarial competitivo y bueno pues eficiente y con las nuevas tecnologías y llegando a los consumidores de las nuevas maneras que el consumidor quiere que las empresas lleguen hasta ellos. Bueno pues perfecto, dinero de la Unión Europea, España lo único que tiene que hacer entre comillas es asignarlo y se crea el kit digital. Bueno pues el kit digital es un dinero, primero es un dinero que no se le da a las empresas, se da a los agentes digitalizadores, entonces se le concede la subvención a la empresa X y esta empresa X aplica ese bono, ese dinero que se le da en un agente o en varios digitalizadores que ponen en marcha esos proyectos de digitalización. Primer paso, bueno pues lo que se hizo fue certificar una serie de agentes digitalizadores. Ese paso ya se dio y hay unos 7.000, 8.000 agentes digitalizadores que son los que pueden gastarse esos bonos de la Unión Europea. Después se cogió y se dividió en tres tramos las empresas que podían optar a estas ayudas. Bueno pues los tres tramos muy sencillos. De cero a tres trabajadores, 2.000 euros iban a poder obtener de bono. Este es el tramo tres. El tramo dos, las empresas que tuvieran entre tres y diez trabajadores que pueden optar a 6.000 euros de bono. Y por último las empresas del tramo uno que serían las que tienen entre diez y cincuenta o entre diez y cuarenta y nueve trabajadores. Bueno pues esas empresas pueden optar a un bono de 12.000 euros. Y bueno pues lo que se ha hecho es poner en marcha el primero de los tramos que comprenderéis que es el de menor número de empresas que es el tramo de empresas que van entre diez y cuarenta y nueve trabajadores. Bueno, ¿cuántas empresas en el tejido empresarial español hay en esa cifra? Bueno pues cerca de las 150.000 empresas están en ese número de trabajadores entre diez y cuarenta y nueve. Bueno, de esas 150.000 lo que se hace es de esos tres mil millones de euros totales que nos da la Unión Europea pues se fija un quinientos millones que luego se ha ampliado un poquito más total que al final va a haber 12.000 euros de ayuda para 50.000 empresas. Bueno, se abre ese primer tramo y ese primer tramo ¿cuándo se abre? Pues se abre a mediados de marzo. Mediados de abril, mediados de mayo, mediados de junio. Bueno, tres meses más lo que llevamos hasta julio, tres meses y medio. Bueno, ¿cuántas solicitudes se han tramitado ya en esos tres meses y medio? ¿Cuántos bonos se han aplicado? Y aquí es donde ya vienen los problemas. Porque el dato que nos da directamente Alberto Martínez de red.es lo que nos dice es que ya en estos tres meses y medio lo que se han aportado y os quiero dar el dato exacto para que lo tengáis estamos hablando de que ya se han otorgado vamos a ver 15.000 bonos de 50.000 que hay que otorgar en tres meses y medio en tres meses y medio 15.000 bonos. Vamos a poner en tres meses para hacer las cuentas más sencillas 5.000 bonos al mes Bueno, que alguien eche cuentas para cuándo se van a dar esos 50.000 bonos que hay que dar en este primer tramo Nos podemos ir fácilmente al año que viene sin ningún problema para dar estos 50.000 Pero, claro, es que estos no son los importantes o los que más número tienen Es que cuando hablamos del segundo tramo estamos hablando, todavía no se saben las condiciones exactas pero quedan 2.500 millones de asignación. Yo entiendo que van a ser 1.000 millones para el segundo tramo y 1.500 millones para el tercer tramo Eso es lo que yo calculo pero no lo tenemos todavía Bueno, 1.000 millones para repartir entre 6.000 nos van a salir Claro, ya no hablamos de 50.000 beneficiarios Hablamos de multiplicarlo por mucho Ten en cuenta que es la mitad de bono con lo que ya lo estaríamos multiplicando por 2 Pero es que además seguramente es el doble de cantidad con lo que lo estaríamos multiplicando por 4 Fijaros que estaríamos hablando de 200.000 bonos que tenemos que dar en el segundo tramo A 5.000 bonos al mes ¿Cuándo se terminará de aprobar este segundo tramo? En el 2030 Pero quietos que ahí no termina la cosa Ya sabemos que no se va a abrir el segundo tramo hasta el día 15 o mediados de julio Pero ¿y qué pasa con el tramo en el que hay mayor número de bonos a asignar? Que es el tramo número 3 El de todos esos pymes autónomos que tienen entre cero y dos empleados Te lo cuento Y sí amigo Además de apuntarte ahí abajo y pedir entregar toda la documentación para estar preparados y que te otorguen ese bono digital que te va a ayudar a la digitalización de ciertos procesos de tu compañía Además de eso te voy a pedir que te suscribas Tú te suscribes Aceptas Das a la campanita Aceptas todas las notificaciones Te llegarán avisos de los vídeos Tú decides cuáles quieres ver y cuáles no Y ya está Y si ya estás suscrito pues ya sabes Comenta Comparte Dale un like Haz todo lo que puedas para que a ver si poco a poco somos capaces de llegar a ese millón de emprendedores Y tenemos fuerza suficiente para hacer que cosas como esta se arreglen mucho antes de lo que se van a arreglar Gracias Y claro Ya nos han dicho que hasta octubre no se va a abrir ese tercer tramo Que alguno consorna dice ¿Van a tener un mes más para preparar el kit digital la solicitud? Bueno Claro Cuando hablamos de este tercer tramo y si se cumple un poco lo que os decía 500 euros para el primer tramo 1.500 millones de euros 1.000 millones de euros para el segundo tramo y 1.500 millones de euros para el tercer tramo Ahora estamos hablando que en el tercer tramo a 2.000 euros el bono 700.000 bonos Desde octubre a 5.000 al mes ¿Cuánto vamos a tardar en dar ese dinero en que ese dinero llegue al tejido empresarial? Nadie se ha planteado esto Nadie ha echado las cuentas Nadie ha visto que el sistema no puede funcionar así que igual no se ha puesto recursos suficientes en red.es para que puedan tramitar este volumen de subvención pública Claro cuando hablábamos de esa ayuda a fondo perdido que de esos 7.000 millones de euros que luego solo se dieron 3.500 millones que la cifra es más o menos parecida teníamos toda la maquinaria de las administraciones de las comunidades para asignar ese dinero pero aquí tenemos un organismo red.es que está dimensionado como está dimensionado y que alguien me explique por qué nadie ha pensado que claro 700.000 más 200.000 900.000 más 50.000 950.000 bonos tenemos que aprobar 950.000 bonos tenemos que aprobar ¿cuánta gente necesitamos para aprobar estos bonos? ¿qué mecanismo tenemos que poner en marcha para que esto sea ágil? es que no podemos estar abriendo estas convocatorias y tardar años en aprobar estos bonos porque esta primera fase seguramente no tarda en un año en terminarla o sí pero la segunda de 200.000 al ritmo que vamos van a tardar más de un año y ya no te digo nada la de octubre de 700.000 bonos que hay que asignar ahí nos podemos ir hasta yo que sé no he hecho el cálculo pero vamos a 5.000 solicitudes al mes tú échale de verdad nadie es consciente de esto y nadie está poniendo soluciones esta es la ayuda de la Unión Europea cuando llegue esta ayuda de la Unión Europea estaremos todos fritos tenemos un dinero que nos están dando ahora lo único que tenemos que hacer es gestionar como lo hacemos llegar al tejido empresarial y no somos capaces desde aquí rogar que por favor se pongan los medios que se asignen los bonos lo antes posible que ese dinero llegue cuanto antes al tejido empresarial que al final va a dar liquidez va a generar negocio va a producirse creación de puestos de trabajo movimiento en la economía pero claro si el cuello de botella lo tenemos en la asignación de esos de esos bonos ya os digo los bonos de 12.000 si hemos aprobado 15.000 en tres meses y medio todavía nos quedan 35.000 bonos y a mediados de julio 200.000 bonos más y en octubre 700.000 bonos más que hay que aprobar por favor y hasta aquí el vídeo de hoy te recuerdo se va a abrir a mediados de julio ese bono de 6.000 euros muy importante que cuanto antes entregues toda la documentación para que el mismo día en el que se abra la solicitud la posibilidad de pedir este bono se meta a tu solicitud aquí el único criterio para asignarte el bono es el orden de llegada con lo que tienes que tener toda la documentación preparada nosotros aquí abajo te vamos a dejar una guía para que entiendas cómo funciona esto del kit digital y por otro lado te vamos a dejar un enlace a uno de nuestros colaboradores en este caso Contratalia que es bueno pues un agente voluntario que te va a ayudar a la tramitación de tu bono te va a pedir una serie de documentación y lo va a tener todo preparado para que el mismo día que se abra esa solicitud del kit digital ese mismo día pues estemos aplicando o estemos entregando tu solicitud para prácticamente tener garantizado que tendrás la concesión de ese bono como ya hemos contado cuando eso ya no lo sabemos y si estás en la tercera franja entre cero y tres trabajadores bueno pues también ve presentando ya toda la documentación vamos a dejarlo todo preparado para que en octubre o cuando sea que se abra la convocatoria el primer día ya esté tu solicitud registrada así que sin más te voy a pedir que te suscribas a este canal del emprendimiento que le des a este la cabeza que aceptes las notificaciones y si lo que quieres es seguir informado de todo esto que pasa en el mundo del emprendimiento de la empresa de la Unión Europea aquí tienes más vídeos relacionados adiós adiós